Son los tres micrófonos que vamos a utilizar y como de costumbre identificarse con nombre y el medio alcalde. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Buenos días. Les damos la bienvenida al Teatro Camilo Cienfuegos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentará una actualización del informe sobre el impacto ocasionado por la política de bloqueo que aplica el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba en el marco de la venidera votación de la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos y Estados Unidos de América contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe se ha publicado en el sitio web de la Cancillería, cubamilrex, y está disponible en los idiomas inglés, francés y español. Se encuentran presentes representantes de los medios de comunicación nacional, así como 40 corresponsales de 25 medios de la prensa extranjera acreditada correspondiente a 13 países. Al finalizar la presentación del Canciller, se recogerán algunas preguntas. Ministro, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Agradezco a todas y todos su presencia. No sé si vieron ya las imágenes de la tromba marina o tornado y el relámpago sobre el morro. ¿Tienen las imágenes? Me dicen que esto fue hace poco tiempo. ¿A qué hora? ¿A qué hora más o menos? ¿Y el relámpago? Bueno, esperemos que no haya habido, que no haya habido daños. Agradezco su presencia. El 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará, por trigésima ocasión, el proyecto de resolución, necesidad de poner en la presencia de la y de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Esto ocurrirá en un contexto especial, marcado por los efectos del huracán Ian, por la crisis global multidimensional, que incluye una crisis económica internacional y una amenaza inminente de recesión global, crisis alimentaria, crisis energética, crisis de salud y otras. En un contexto también de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo contra Cuba, que viene de la segunda mitad del 2019, a partir de una política del gobierno republicano precedente de los Estados Unidos de asfixia económica, de guerra económica, de buscar deliberadamente el colapso de la economía cubana cubana y del país sin medir las graves consecuencias humanitarias ni los impactos de este objetivo que nunca se cumplirá, pero que provocaría, sin lugar a duda, consecuencias impredecibles. El informe del cual disponen ustedes ya en línea o online y dispone nuestro pueblo, nuestro país y el cuerpo diplomático acreditado en La Habana revela estos impactos. No es un diseño nuevo el del bloqueo, pero sí ha sido quirúrgicamente mejor diseñado, tomando como blanco cada uno de los principales ingresos del país, buscando con saña incrementar el impacto en la vida cotidiana de nuestra población, sobre la base de la mejor expresión de esa política, que es el memorándum del secretario, del subsecretario, Lester Mallory, de abril de 1962, que reconoce que el objetivo del bloqueo es deprimir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación, sufrimiento y el derrocamiento del gobierno. La ley Helms-Burton, de 1996, codifica esa misma política y en las medidas de máxima presión contra Cuba, las más de 200 sanciones adicionales de bloqueo aplicadas por el gobierno del presidente Donald Trump, se buscan esos mismos y crueles objetivos. Voy a dar un dato nuevo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un periodo reducido como es el de estos siete meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según cálculos muy conservadores, pudo haber crecido, pese a la circunstancia adversa que enfrenta la economía cubana en 4,5% en ese periodo de no haberse aplicado esas medidas. Durante los 14 primeros meses del gobierno del presidente Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6.364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales o más de 15 millones de dólares diarios en daños y pérdidas. En seis décadas, a precios de los corrientes, los daños acumulados suman 154 millones de dólares mensuales, 4.217 millones de dólares, cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada como la cubana. Pero al valor del oro, es decir, de la onza de oro, tomando en cuenta las depreciaciones, los perjuicios acumulados, alcanzan la cifra enorme de 1.391.111 millones de dólares. Es decir, un millón de millones más 391.000 millones de dólares. Imaginen ustedes, imaginen nuestro pueblo, lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. El bloqueo económico es el elemento central que define la naturaleza de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno del presidente Trump. Hoy, la política del gobierno del presidente Joseph Biden hacia Cuba, es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política. Se mantiene, y es tema de cada día, el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro del país. Son las regulaciones vigentes y es la conducta práctica actual de las autoridades estadounidenses. El impacto tiene, por tanto, una dimensión mayor y, desde el punto de vista humanitario, más perversa y dañina. El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado. Pese a los anuncios positivos en la dirección correcta, pero extremadamente limitados y prácticamente inaplicables de mayo de 2016, por parte de las autoridades estadounidenses, el bloqueo no ha modificado en lo absoluto ni su alcance ni su profundidad. El desempeño de la economía cubana en estos últimos dos años ha estado marcado de una manera inevitable por la coincidencia de esos impactos con los de la propia pandemia de COVID-19, 19, los gastos exorbitantes a los que obligó a nuestro país y las consecuencias de las crisis internacionales, incluyendo la escalada de precios de alimentos y combustibles más recientes. Es una realidad inocultable la existencia del bloqueo. Nadie podría seria o sanamente afirmar que el bloqueo no existe o es un mero pretexto. Es totalmente tangible y alcanza y daña a cada familia cubana, a los cubanos que residen en los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses y a las personas y empresas de todo el planeta. Está dirigido a provocar la incapacidad del país para atender las necesidades fundamentales de la población. El bloqueo provoca daños directos extremos por el engranaje integral de sus medidas, pero al mismo tiempo tiene el propósito cruel y práctico de privar al país de los ingresos financieros que resultan indispensables para adquirir suministros, equipamiento, partes y piezas, tecnología, software, y provoca entonces daños también en ese sentido. Es el caso, por ejemplo, de los alimentos. En medio de la situación de carencia, desabastecimiento, largas colas, ansiedad, en la población ante las dificultades incluso para asegurar la canasta básica que requiere un esfuerzo de gran eficacia del gobierno y las entidades o para asegurar la vida cotidiana de las personas. Es cierto que Cuba puede adquirir alimentos en otros países, en otros mercados, y es cierto que adquiere alimentos incluso en los Estados Unidos, pero el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros mercados. El sistema electroenergético nacional atraviesa una situación extremadamente grave que es resultado de serias limitaciones, de falta de combustible en algún caso y medida, pero sobre todo de obstáculos para adquirir piezas de repuesto y otros recursos al privar al país de los financiamientos indispensables para hacerlo, más allá de que el bloqueo impide utilizar tecnologías estadounidenses, comprar en el mercado estadounidense. Es decir, es un efecto dual el del bloqueo que hay necesariamente que tomar en cuenta. No es solo bilateral, es extraterritorial, es directo y al mismo tiempo priva al país de los recursos financieros en áreas en los que no hay prohibiciones específicas de compras en terceros mercados. Cuba no puede adquirir en ningún lugar de ninguna manera tecnologías, equipos, partes, piezas, tecnologías digitales o software que tengan un 10% de componentes estadounidenses, lo cual es un impacto directo tan grave como el de la carencia de divisas para garantizar suministros. Las medidas de persecución directa, financiera, física, de extorsión, el efecto de intimidación, el efecto del elevado riesgo país resultado de esas acciones persigue cada una de nuestras transacciones comerciales, de inversión o financiera a partir de que coloca en graves dilemas a las compañías suministradoras. Es el caso de las relaciones bancarias financieras. Decenas y decenas de bancos niegan servicios a Cuba ante el miedo a multas estadounidenses. Otras se ven obligadas a llegar a acuerdos a partir de acciones ilegales extraterritoriales del gobierno de los Estados Unidos para evitar esas multas y provoca un daño a una presencia natural del sistema financiero cubano en el similar internacional. La persecución directa a productores, a transportadores o transportistas, a las navieras, a las aseguradoras y compañías reaseguradoras dificulta gravemente y encarece en más de un tercio y a veces hasta la mitad nuestras compras de combustible. Claro que esta situación ha habido que enfrentarla con medidas de emergencia y nuestro pueblo comprende y acompaña las dificultades cotidianas que todos sufrimos y al mismo tiempo asiste, contribuye a las inversiones y medidas paliativas que el gobierno en condiciones de atención de emergencia al sistema electroenergético y otras necesidades cumple rigurosas y eficientemente. Es el caso, por ejemplo, de los apagones. Entre enero de 2021 y febrero de 2022 se reportaron 642 acciones directas por parte de bancos extranjeros que ante la amenaza del sistema financiero estadounidense se negaron a prestar servicios al país. En ese lapso reducido, 642 acciones contra bancos extranjeros, acciones unilaterales, coercitivas e ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, de la ley nacional que rige la conducta de estos bancos, desde el punto de vista de las normas universalmente aceptadas del sistema financiero internacional. Decenas de misiones diplomáticas de embajadas cubanas hoy carecen de servicios bancarios. En diversas latitudes, un ciudadano cubano particular, una persona jurídica natural, es privada de abrir cuentas personales por solo el hecho de ser un nacional cubano, lo que es profundamente discriminatorio. La capacidad de producción de medicamentos del país se ha afectado gravemente por estos conceptos, como ya mencioné. Cuba produce el 60% de los medicamentos que necesita en lo fundamental. Pero para producir esos medicamentos necesita no solo algunas materias primas, partes y piezas, algunos componentes, sino necesita obviamente financiamiento que la aplicación opresiva e integral del bloqueo que impide llegar a nuestro país. Frente a estas adversidades, frente a la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, nuestro país no se detiene ni deja de renovarse. Cuba cambia todos los días y seguirá cambiando. Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que no cambia, lo que no se renueva, lo que está anclado en el pasado, es la política de bloqueo. Superamos la COVID con nuestras propias vacunas. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, en el pico de la pandemia, aplicó exenciones, es decir, permitió a decenas de países, bajo medidas coercitivas o sanciones unilaterales, que estas fueran condonadas, flexibilizadas temporalmente por razones humanitarias. Y se permitió a esos países, bajo regímenes de sanciones, adquirir vacunas, adquirir oxígeno medicinal, adquirir ventiladores pulmonares. ¿Por qué no se incluyó a Cuba entre los países a los que se aplicaron esas exenciones temporales? Fue un acto deliberadamente cruel. Es el reconocimiento de que el bloqueo también asfixia y mata. El gobierno de los Estados Unidos obstaculizó la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países. Cuando se produjo el fallo de nuestra planta principal, que ocasionó una crisis en el país, que no produjo pérdidas de vida, gracias a un extraordinario y eficaz esfuerzo de nuestro pueblo, de las instituciones armadas, del sistema de salud y del gobierno. El bloqueo impidió la adquisición de ventiladores pulmonares. No nos detuvimos. Produjimos nuestros propios ventiladores pulmonares con prototipos cubanos. La economía cubana atraviesa momentos de gran dificultad. No se han detenido las transformaciones. La creciente autonomía y desarrollo de la empresa estatal socialista. La expansión y el registro de miles de nuevas micro, pequeñas y medianas compañías, tanto estatales como privadas, fundamentalmente privadas. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar de la gestión de gobierno y de las transformaciones que aseguran los progresos de nuestro modelo socialista. El referendo del código de las familias recientemente concluido en medio de las dificultades que muestra un consenso mayoritario. Las transformaciones que aplica el país en todos sus ámbitos sobre la base del principio de cambiar todo lo que deba ser cambiado y de avanzar hacia un socialismo más justo, más humano, más democrático para todo nuestro pueblo. Realizamos un esfuerzo sobrehumano hoy, todos y todos, para rescatar los niveles de actividad económica que han sido gravemente afectados por las circunstancias que expliqué. Se trabaja muy activamente para continuar diversificando la matriz productiva. Hay una creciente participación de emprendimientos, como se les llama, de empresas estatales y no estatales en estos empeños y han aumentado las oportunidades para la inversión extranjera dentro de nuestras políticas de desarrollo. El bloqueo sigue limitando estos esfuerzos. No renunciaremos nunca a nuestro proyecto de justicia social. El rechazo al bloqueo fue uno de los temas más abordados en los discursos de los jefes de Estado y Gobierno en el reciente periodo de sesiones de alto nivel de la Asamblea General a fines de septiembre. 40 de ellos reclamaron de viva voz el cese de esta política. Algunos reclamaron la salida de Cuba de la lista arbitraria, injusta, caprichosa, inmoral e ilegal del gobierno de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Otros agradecieron la cooperación, sobre todo la cooperación médica internacional que Cuba brinda de manera modesta y callada. Este debate general mostró fehacientemente que la política de bloqueo solo causa aislamiento y descrédito al gobierno de los Estados Unidos. Que tiene la oposición de la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los cubanos que residen en los Estados Unidos que recibe el rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional y que ha de ser levantado a partir de que la historia ha cambiado, el mundo ha cambiado y algún gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacerlo. Es universal el repudio a una política criminal que ni ha derrotado ni ha alcanzado los objetivos que se propuso aunque provoca mucho daño humano. Provoca sufrimiento todos los días en cada comida. Cuando la familia cubana se reúne en la noche en apagón, cuando hay dificultades para garantizar medicamentos para un enfermo. Nuestro pueblo sufre. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo. Tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Mejor sin bloqueo. Todos estarían mejor sin bloqueo. Estados Unidos sería un mejor país sin bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin bloqueo a Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su presentación. Como corresponde, vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, les solicito que se identifiquen con nombre y apellido y el medio al que pertenecen. Por favor. Andrea, bienvenida. Usa el micrófono con moderación, por favor. Gracias, ministro. Buenos días. Soy Andrea Rodríguez de la Agencia de Prensape. Ayer tuvimos la noticia de la autorización y de la donación de 2 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Unos días antes se habló también de 43 uniformes especializados de bomberos tras la explosión de matanzas. ¿43? Bueno, fue lo que leí, pero no tengo la confirmación y precisamente tengo dos cuestiones para usted. La primera va en la dirección de, se ha dicho varias veces, incluso en este mismo recinto y lo he escuchado de usted, que el USAID es una entidad realmente complicada y que a veces ha sido parte de una campaña contra Cuba. En este caso lo que estamos viendo es un apoyo de 2 millones de dólares y unos 43 supuestos uniformes que usted, en el caso de los 2 millones ha agradecido ayer. ¿Dónde está la diferencia? Sería mi primera cuestión y en el sentido de también dónde se van a aplicar por parte de las autoridades esos 2 millones de dólares entiendo que son en insumos. Y mi segunda cuestión va un poquito mirando más allá. Estas serían las dos primeras, los dos primeros gestos puntuales por parte de las autoridades de Estados Unidos. ¿Significa que se ha abierto un diálogo entre las autoridades de Estados Unidos y Cuba para retomar esas relaciones que han sido tan crispadas durante la administración Trump y la primera parte de Biden. Gracias. Muchas gracias. Bueno, son varias preguntas. Son varias, sí. Trataré de responder cumplidamente. Puedo confirmar la donación de los... Yo había entendido que eran 100 uniformes, es decir, trajes personales de bomberos, ¿no? El equipo personal que usa un bombero. Pero puedo confirmar que han llegado 43. Obviamente, no sé qué bomberos los van a usar. Es posible que falte algún componente de los 43 que han llegado y por supuesto que es una donación que agradecemos. el incendio masivo en el puerto de supertanqueros provocó pérdidas de cientos de millones de dólares y la pérdida de 16 vidas humanas. Los daños ambientales locales son significativos. Las pérdidas solo en combustible superan los 100 millones de dólares. Fue un suceso que provocó consternación en el país. Recibimos ayuda generosa y rápida en particular de México y Venezuela y ofrecimientos de otros países. Hubo comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba. un ofrecimiento de asesoría técnica que se produjo de manera virtual en dos momentos y después el ofrecimiento de la donación de 100 trajes de bomberos que no medimos por su magnitud económica sino por ser un acto de naturaleza humanitaria que agradecemos. vimos ayer el anuncio del ofrecimiento de dos millones de dólares a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que también hemos agradecido. Todavía no podría yo citar aquí el dato de las pérdidas ocasionadas por el huracán Ian si di datos de las magnitudes de los daños que ocasiona el bloqueo a Cuba o que ocasionó en estos últimos 17 meses porque el bloqueo es la pandemia permanente es el huracán constante. Puedo decir que el gobierno de los Estados Unidos en mi opinión tendría el deber moral de que de la misma forma en que aplicó exenciones al bloqueo en el año 2021 para otros países con relación a las medidas de la COVID o de la misma manera en que en el pasado hizo ofrecimientos de donaciones humanitarias a Cuba en ocasión de desastres naturales tendría en sus manos la decisión que sería reconocida por nuestro pueblo y por la comunidad internacional como un acto humanitario apegado al derecho internacional al interés nacional de los Estados Unidos y de Cuba al interés de los ciudadanos estadounidenses y podría tomar medidas de levantamiento o flexibilización del bloqueo en decenas de áreas utilizando las facultades ejecutivas es lo que la moral es lo que la decencia y es incluso lo que el interés nacional o la política y el derecho internacional demandarían en el año 2001 se produjo el huracán Michel y el presidente republicano de entonces el presidente George W. George W. Bush ofreció asistencia humanitaria a Cuba y ese proceso llevó a las ventas de alimentos a Cuba que sobreviven hasta hoy Cuba llegó a comprar cientos de millones de dólares en alimentos en los Estados Unidos cuando las circunstancias del bloqueo no eran las actuales porque hoy lo que impide que Cuba compre más pollo en Estados Unidos es el bloqueo que no es la mera prohibición de comprar pollo en Estados Unidos sino es la denegación a Cuba de medicinas de recursos en todos los ámbitos de energía de combustible es la persecución financiera que hace para Cuba imposible disponer del dinero disponer de los recursos financieros para comprar más alimentos en ese mercado o en otros cuando se produjo el huracán Katrina fue en el 2000 Johanna en el 2004 Cuba hizo un ofrecimiento humanitario al gobierno de Estados Unidos lo había hecho antes en el 2001 precisamente cuando se produjo el ataque terrorista contra las torres gemelas y otras localidades en Estados Unidos Cuba ofreció inmediatamente todos sus aeropuertos ofreció plasma ofreció ayuda ofreció citrofloxacina cuando se produjo entonces se produjeron los ataques de antrax donó efectivamente ciprofloxacina a la entonces sección de interés de Estados Unidos en Cuba en el 2004 ofreció personal médico ofreció plasma ofreció todas sus posibilidades para ayudar a Nueva Orleans en medio de esas dificultades devastadoras que ocasionaron cientos de muertos pacientes abandonados en sus hospitales personas tratando de huir en escenas verdaderamente terribles Cuba hizo el ofrecimiento de todas sus opciones creó el contingente de cooperación médica internacional Henry Riff nombró a un prócer de la independencia cubana ciudadano estadounidense así a ese a ese contingente el estado y la y la ciudad aceptaron la ayuda de Cuba pero el gobierno federal decidió no hacerlo lo único que podría hacer el gobierno de los estados unidos en las condiciones de una pandemia de crisis económica internacional de la devastación del huracán Ian sería cambiar su política contra Cuba sería cesar la persecución de nuestras transacciones financieras sería permitir que Cuba se reconstruya sería permitir a las compañías norteamericanas ofrecer contratos a Cuba sería en esencia lo que dicta la moral lo que dicta la decencia que es ante esas terribles circunstancias si no puede levantar el bloqueo en su conjunto porque requeriría una ley después de la codificación atroz y violenta que hizo la ley Helms Vertum sería aplicar excepciones o exenciones humanitarias esto ocurrió ya en el pasado durante los años 2014 2016 se produjeron progresos en las relaciones bilaterales en áreas incluso que no lo son como la de las remesas que hasta hoy no llegan a Cuba a pesar del anuncio como la de los viajes individuales de los ciudadanos estadounidenses a quienes se prohíbe hoy viajar a Cuba en violación de su libertad elemental de viajar o de recibir libre información de manera que estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos podría hacer lo correcto incluso utilizando solamente capacidades ejecutivas ha habido comunicación entre ambos gobiernos en relación con el anuncio que se hizo ayer que efectivamente hemos agradecido perdón mi respuesta larga recojo otra pregunta ministro por favor ministro usted acaba de mencionar Adán Morel del sistema informativo usted acaba de mencionar lo insólito de que Cuba esté incluido entre los países patrocinadores del terrorismo qué efecto práctico tiene esa política que se aplica de incluir a Cuba como país patrocinador del terrorismo hoy es letal es financieramente letal es muy grave porque es transversal a todo se refleja en todo se refleja en una cubana que en una lejana capital en otras latitudes quiere abrir una cuenta personal en un banco y se le impide o que si usa dólares en una lejana ciudad esos dólares se embargan aunque sea para pagar un trámite consular se refleja en las transacciones financieras impide que las remesas lleguen a Cuba a pesar del anuncio anterior si no está acompañado de otras medidas prácticas eleva gravemente el riesgo país y eso implica que nosotros tenemos que pagar por cualquier mercancía entre un tercio más y el doble que los precios del mercado internacional impide o obstaculiza y encarece los suministros de combustible persigue las transacciones financieras cubanas en terceras monedas en bancos de terceros países transacciones con compañías extranjeras es una violación del derecho mercantil del derecho financiero del derecho internacional agrede cualquier negocio lo mismo de comercio que de inversión que de cualquier naturaleza tiene un efecto extorsionador tiene un efecto intimidatorio y gravita muy gravemente sobre todo todos los ámbitos de la economía cubana del comercio la inversión el turismo se aplica en todos los ámbitos sus pretextos son insostenibles siempre lo fueron porque Cuba ha sido víctima del terrorismo víctima del terrorismo de estado víctima de actos terroristas financiados y organizados desde los extranjeros Estados Unidos hasta hoy hasta ahora como ha revelado recientemente la prensa cubana no es un tema solo del pasado Cuba es un activo luchador contra el terrorismo está demostrado por la historia una ejecutoria en la lucha antiterrorista sin una sola mancha una actitud invariable de cooperación con todos y en particular con el gobierno de los Estados Unidos en esfuerzos antiterroristas en materia de aplicación de la ley en materia de persecución al crimen internacional organizado hasta ahora hasta hace pocas semanas de manera que es calumnioso ¿de qué se acusó a Cuba? bueno de la presencia en La Habana de una delegación de paz del proceso de paz de Colombia el presidente acaba de reclamar enfáticamente al secretario de Estado el presidente de Colombia por esa injusticia bueno nadie habla de otros pretextos que usó en su momento el agresivo guerrero el señor Bolton en su momento nadie habla de ellos son insostenibles el gobierno demócrata en el año 2015 eliminó a Cuba de la lista en la que nunca debió haber estado el gobierno republicano la introdujo ¿cuándo? el 11 de enero ¿verdad? nueve días antes de que tomara posesión el actual presidente fue un acto agresivo contra Cuba y contra el gobierno actual el actual gobierno podría cambiar esa realidad fácilmente con una firma ejecutiva sería moral y decente hacerlo sería humanitario también hacerlo muy bien recojo otra pregunta es la última que voy a recoger adelante entiendo que de Telesur por allá sí buenas tardes ministro mi nombre es Lisandra Andrés de Telesur el pasado mes de septiembre conocimos de la reapertura de los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana que se anunció para inicios del próximo año del 2023 qué opinión le merece este anuncio usted en otras ocasiones ha dicho que estas medidas que se han venido anunciando por parte del gobierno de los Estados Unidos van en la dirección correcta más no son suficientes qué opinión le merece en este caso esta reapertura de servicios consulares luego de cinco años de que se acusara Cuba de supuestos ataques sónicos precisamente a los trabajadores representantes de esta embajada si como decía usted que son correctas pero no son suficientes que van en la dirección correcta más no son suficientes esa es mi respuesta esencial hoy ya ninguna persona seria habla de ataques sónicos la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos entiendo que es referirse a incidentes anómalos de salud esos incidentes supuestamente ocurrieron en decenas de lugares del mundo incluida una importante capital Washington entiendo que ocurrieron también en un lugar muy importante de esa capital en los predios de la Casa Blanca sin embargo contra el único país que se adoptaron medidas dracos que dañaron directamente a nuestro pueblo que impidieron gravemente la reunificación de familias cubanas que impidieron avanzar en la normalización de relaciones migratorias que impidieron la migración regular ordenada y segura que impidieron los viajes de ciudadanos cubanos residentes en Cuba a los Estados Unidos que fueron cientos de miles en años anteriores de cubanos que fueron y regresaron con normalidad bueno fue un pretexto para destruir los progresos alcanzados lo he denunciado muy intensamente entiendo que el gobierno de los Estados Unidos tiene una política rígida con relación al tema de la migración me atrevería a decir que es una política discriminatoria en su aplicación hay elementos de brutal represión como en su frontera sur y hay elementos de un racismo sistémico sin embargo el politizar la relación migratoria que data en momentos de su más intensidad del siglo 18 es un acto que no solo contradice el interés nacional de los Estados Unidos y sus políticas migratorias generales sino que alienta directamente la emigración irregular insegura y desordenada el conjunto de las acciones de la conducta del gobierno de los Estados Unidos en relación con Cuba todo lo que he estado contando antes la búsqueda del colapso económico las medidas extremas de bloqueo la creación de condiciones socioeconómicas a partir de esa política que hay que reconocer que no es la la única causa en ella están los problemas estructurales de la economía cubana que datan de siglos y que datan sobre todo de la primera mitad del siglo 20 están nuestros errores nuestras dificultades de gestión económica que no ocultamos y reconocemos pero no hay duda de que el bloqueo siendo la variable principal es un factor hoy que genera condiciones que alientan el crecimiento de estos flujos migratorios en tercer lugar el gobierno de los Estados Unidos está obligado por el derecho internacional a honrar los acuerdos firmados entre ese estado y Cuba que datan de los años 94 95 y 2017 en las recientes conversaciones migratorias que fueron en mayo en Washington en abril el gobierno de los Estados Unidos reconoció directamente su incumplimiento de esas obligaciones legales y reconoció la validez y vigencia de esos tratados internacionales de manera que la mera existencia de instrumentos como la ley de ajuste cubano es un factor de aliento a la inmigración hacia los Estados Unidos los cubanos son probablemente los únicos ciudadanos del planeta que se sienten con derecho a ser recibidos en los Estados Unidos habría que pensar que ocurriría si el gobierno de Estados Unidos en vez de la película de la política represiva y sumamente estricta que aplica contra la migración latinoamericana americana caribeña asiática de otras regiones del planeta aplicar a esos países la política migratoria que aplica hacia Cuba si tuviera una frontera porosa en el sur si recibiera a unos sí y denegara la entrada a otros si devolviera a unos y a otros no si hubiera una ley de ajuste para los migrantes del planeta bueno sería algo bueno sería algo humanitario no obligaría al gobierno de los Estados Unidos a hacer nada porque esta ley no dicta la conducta del gobierno solamente le da discreción le da capacidad de decisión ejecutiva que gana el gobierno de los Estados Unidos cortando el tránsito legal y regular de personas que quieren emigrar a Estados Unidos a través de terceros países ejercieron presiones directas sobre los países que son de tránsito no sólo mediante la imposición a esos países de que reclamaran visa a los cubanos que desean transitar por ellos no sólo mediante la restricción de vuelos sino también mediante la presión para que redujeran la admisión de cubanos en tránsito de cubanos que salen regularmente de Cuba con un boleto aéreo con un pasaporte pero que es verdad que como resulta del incumplimiento de las obligaciones migratorias de los Estados Unidos de la creación de condiciones adversas en nuestro país y del aliento a la emigración que se tiene que tornar irregular bajo esas condiciones como demuestra la experiencia histórica de seis décadas genera condiciones para que haya flujos indeseados por parte de Cuba por parte de los Estados Unidos en su momento alertamos directamente al gobierno de los Estados Unidos que cada vez que se produjeron esas circunstancias históricas se produjeron flujos desordenados y que eso no está en el interés ni de garantizar el derecho a una migración regular ordenada y segura porque estos hechos cuestan vidas de cubanos cuestan vidas en el mar cuestan vidas en los tránsitos favorecen el crimen transnacional organizado la trata de personas el contrabando de personas se ha incrementado el otorgamiento de visas en el consulado en La Habana de una manera extremadamente limitada solo para hijos o padres de ciudadanos estadounidenses empieza bueno se ha producido un anuncio más reciente de que en el 2023 se restablecerían totalmente los servicios consulares esta es una buena noticia a la que me referí desde mi estancia en Naciones Unidas que acogemos con beneplácito que nuestro pueblo seguramente agradecerá y que esperamos que vaya acompañada de políticas más integrales que no solo hagan real el derecho a emigrar de los cubanos en las condiciones apropiadas sino que interrumpan las acciones dirigidas a mediante el daño económico y humanitario a alentar la emigración hacia ese país muchas gracias ministro por su presentación también le doy gracias a todos por su presencia les pido permanecer sentado un pequeño instante para acompañar al ministro damos por concluida la conferencia muchas gracias por su presencia gracias de esta manera concluye la conferencia de prensa donde el ministro de relaciones exteriores